Hola chicos, soy Ana Cristina y bueno, en este video estoy como que reaccionando a nueva gente para mí. La verdad que YouTube me la recomendó y me imagino que es porque, bueno, obviamente es canción en español, tiene un montón de views, pero porque la gente también es argentina y a mí me gustan mucho los cantantes argentinos. Si han visto mi canal, estoy rodeada de cantantes argentinos, así que me sorprende que no conociera a ninguna de estas dos personas. Lo siento chicos, estuve viendo un poquito de cada uno. Rodrigo creo que sí ha estado como que mucho más en la industria. Cuando yo creo, definitivamente es como que tal vez alguien bastante grande y es loco que no conozca de él. Solía estar en una banda que, perdón chicos, tampoco sé quién es. Flor Vigna es como que más nueva, estuve leyendo tal vez. Es más host como que de series o influencer. Leí que estuvo en la serie Simona y yo me vi parte de Simona y cuando digo parte de Simona es me vi varias escenas de Simona y Dante. Así es como me leí yo esa serie, así que no me acuerdo bien si la conozco de ahí chicos, la verdad. Pero nada, me llamó la atención porque tiene un montón de views el video, así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos traen aquí. Se llama Eres tú. Ajá. Ajá. Aquí. Tenía muy buena química. Bien romántico aquí. Yes, vamos. No, no, no. ¿Cómo dice Rodri? Ok, ¿está bien? Ay, que bonitas escenas juntas Y armonizan, armonizan Mmm 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 Ay, qué bonito son Ok Ay, qué bonito son ahí, ¿eh? No, se acabó Se acabó No Ok, se acabó Y nada, fue cumbia La canción a mí me entretiene mucho la cumbia Y me parece un género bastante divertido, bastante bailable Además era una cumbia Feliz, porque claramente es sobre... O sea, es romántica la letra Y ellos se veían tan como que adorables Este... Tenía muy buena química O sea, de verdad Porque todas las escenas eran ellos O sea, más de las de ellas cantando, obviamente Pero eran ellos como que uno encima del otro Así como que... Mostrando a esta pareja Y yo creo que Agrega más a la vibra De... De la canción A este sentimiento de... De amor que decía la letra Entonces... Este... Para mí funcionó muy bien Me gustaba también mucho como estaba iluminada Como que todas estas escenas Era todo medio rojizo, ¿no? Medios colores... Eh... Eh... Cálidos Y después estaba iluminada siempre Medio... Como... Este... Como si fuera el sol todo el tiempo entrando Por todas las ventanas Por así decirlo Este... Eso me gustó bastante Pero nada, el ritmo de cumbia A mí me entretiene mucho Y creo que es lo que más me gustó De la canción, debo admitir Pero bueno, chicos Esta fue mi reacción A la canción Eres tú De Flor Vigna Y Rodrigo Tapar Y espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Eh... ¿Qué les pareció a ustedes esta canción? El video, la colaboración Pero también que... Que si son súper fans también de Flor y de Rodrigo ¿Qué otras canciones les gusta más? Si les va bien este video Tal vez reacciono a más canciones de cada uno No sé, déjenme saber en los comentarios Pero también por favor Compartan el video Denle like Suscríbanse al canal Como dije Reacciono a muchas cantantes argentinos Me gustan mucho, mucho, mucho Así que... Si les gusta ese tipo de música Otra vez Reaccionen Y no se olviden de darle a la campanita Para que no se pierdan De ningún nuevo video Argentino que se suba Pero también pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao Chau Chau